Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es martes 24 de abril de 2018, Día Mundial del Paludismo, según Naciones Unidas, y empezamos este programa contándoles que la UMH presentará mañana, miércoles 25 de abril, la nueva programación de los cursos de verano. Pues bien, en los próximos minutos les vamos a contar otras de las noticias más destacadas de la jornada, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Azucena Sánchez en la locución, el de Bayrón Balcázar, al mandro de los controles técnicos y el mío propio, la Liga Gallego. ¡Empezamos! Entrevista Perdón. Risas, juegos, corretidos por los pasillos, cada vez queda menos para que un año más las aulas de los edificios de los campus de Elche y San Joan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández pasen a ser ocupadas por niños con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Para conocer más sobre esta iniciativa, en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con la directora de la Escuela de Verano y Aula Junior de la Universidad Miguel Hernández, Cordelia Estevez. Actividad. La Universidad Miguel Hernández organiza una jornada de ciencia con tapas centrada en la diabetes. Redes sociales. Las bibliotecas de la Universidad convocan el concurso Libro de la Biblio UMH para celebrar el Día Internacional del Libro. Risas, juegos, correteos por los pasillos, cada vez queda menos para que un año más las aulas de los edificios del campus de Elche y San Joan de la Universidad Miguel Hernández pasen a ser ocupadas por niños con edades comprendidas entre los 4 y 14 años. Pero para conocer más detalles sobre esta iniciativa, en nuestro tiempo de entrevistas en Informativos UMH, hablamos con la directora de la Escuela de Verano y Aula Junior de la Universidad Miguel Hernández, Cordelia Estevez. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la filosofía de este curso? ¿Qué aspectos se trabajan con los niños? Pues mira, en la Escuela de Verano, desde que realmente la fundamos, la comenzamos, pues la filosofía es, primero, ser un servicio para las familias que siguen trabajando y que, bueno, pues sus hijos están de vacaciones y necesitan un recurso para que estén también, para que sean atendidos, pero por otro lado también ofrecer, pues una continuidad en la educación, un entorno educativo y que pretendemos, a través de un montón de juegos y actividades, seguir educando y enseñando a los niños un montón de estrategias, no solamente con Dios, sino también emocionales y contextuales en este periodo de vacaciones. Genial. Y bueno, antes de todo, informar a los oyentes que las inscripciones en el campus de Elche están ya cerradas, pero todavía están abiertas las matrículas en el campus de San John de Alacant. ¿Cuál es la clave del éxito para que año tras año, que ya van 16, esta iniciativa ocupe todas sus plazas? Sí, la verdad es que cada año se acaban las plazas antes y es sorprendente. Yo creo que la clave del éxito en gran medida reside en nuestros monitores, que son la mayor parte de ellos estudiantes o exalumnos nuestros, que tienen muchísima motivación, una grandísima vocación, una muy buena formación y que hacen que a pesar de que el entorno no sea un entorno ideado inicialmente para niños, lo convierten en un entorno divertido, amable y acogedor. Pienso que es una de las claves fundamentales del éxito. Sí, hablamos de los monitores porque, como usted comentaba, en esta actividad la comunidad universitaria se implica en diferentes niveles. Uno de estos son ellos. ¿Cómo se les prepara para esta experiencia y qué les aporta la misma? Pues nosotros sacamos todos los años un curso de formación muy completo, muy intensivo, para que todo aquel que desee ser monitor, pues, tenga la oportunidad antes de formarse. A través de este curso es como luego hacemos el proceso de selección. Es un curso donde aprenden no solamente habilidades de juego con los niños, sino también primeros auxilios, psicología del desarrollo, un poquito de informática y a través de este mecanismo, de una serie de contratos que saca la universidad, donde se exige tener una titulación previa, pues es donde encontramos a nuestros monitores que muchos de ellos, y además ya ahora, que ya hemos 17 años, han sido niños en su momento, niños nuestros, y ahora son monitores y asumen el otro rol, que es muy divertido, la verdad, y muy enriquecedor. De acuerdo. Y, bueno, cuéntenos, ¿qué tipo de actividades se realizan durante esa semana, o sea, última semana de junio y el mes de julio, en la que los alumnos de la Escuela de Verano y Aula Junior pasan a las aulas de los colegios, institutos, a las de la Universidad Miguel Hernández? Pues, mira, tenemos actividades, la verdad, es que bastante diversas. Hacemos actividades deportivas de exterior, con todos los recursos que tenemos deportivos en la universidad, hacemos mini olimpiadas, actividades acuáticas en la piscina, también tenemos un montón de actividades de interior, que van a través de talleres, no solamente de inglés, de informática, de inteligencia emocional, hacemos también yoga, en fin, la verdad es que integramos muchas actividades muy diversas y canalizadas siempre por la formación y los perfiles que tenemos en la universidad de diferentes formaciones y habilidades. Perfecto, pues le damos las gracias a la directora de la Escuela de Verano y Aula Junior de la Universidad Miguel Hernández, Cordelia Estevez, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. La UMH organiza una jornada de ciencia con tapas centrada en la diabetes. La mitad de personas que sufren esta enfermedad no son conscientes de ello y su prevalencia va en aumento. Es más, la Organización Mundial de la Salud prevé que en los próximos 25 años habrá 200 millones de diabéticos más en el mundo. En ese sentido, durante la jornada de ciencia con tapas, diferentes expertos de la medicina han debatido sobre esta problemática. El miembro de la Unidad de Diabetes del Hospital General de Alicante, Óscar Moreno, analiza la importancia de tener unos malos hábitos de vida en la prevalencia de esta enfermedad. Los malos hábitos de vida están condicionando el gran aumento de prevalencia de diabetes y sobre eso hay que incidir con cambios de estilo de vida, con farmacos que han demostrado ser eficaces para reducir el número de eventos cardiovasculares, mejorar calidad de vida y, desde luego, reducir la mortalidad a largo plazo de esta enfermedad. Asimismo, el profesor del Área en Fisiología de la UMH, Ángel Nadal, explica que una cura será posible a largo plazo. Le escuchamos. Con los años sí que habrá una cura y probablemente tiene que venir el uso de las células madre porque con los trasplantes es imposible. Actualmente se hacen trasplantes de islotes de Langerhans, que son los que secretan la insulina, pero se necesitan dos donantes por cada persona diabética. Entonces hay una falta de celular muy grande. Con este tipo de jornadas, el Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH trata de acercar la ciencia a la sociedad en un ambiente distendido. Las bibliotecas de la Universidad convocan el concurso Libro de la BiblioUMH para celebrar el Día Internacional del Libro. El objetivo es dar visibilidad a las colecciones físicas y digitales de las bibliotecas, así como a las instalaciones y plataformas digitales que las albergan. El concurso consiste en compartir publicaciones con el hashtag Libro de la BiblioUMH acompañado de una imagen que muestra un libro en cualquiera de las instalaciones bibliotecarias de los campus de la Universidad, en Twitter o a través de alguna de las plataformas de la Biblioteca Digital. El 11 de mayo se realizará el sorteo entre todos los participantes y el premio del concurso consiste en una batería externa de emergencia más una batería interna de litio de 10.000 mAh de capacidad. Ahora vamos con unos breves. Continúan las actividades organizadas por la Oficina Ambiental de la UMH enmarcadas dentro de la Semana Sostenible. Durante esta tarde se han habilitado puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos en todos los campus de esta universidad. La Universidad Miguel Hernández organiza la decimosexta edición del UMH Fest en el que se realizará un concurso de grupos de música cuyas maquetas pueden entregar hasta mañana miércoles 25 de abril. Continúa abierto el plazo para realizar los exámenes de acreditación de conocimientos en valenciano, CIEACOVA. Tienen más información sobre las diferentes pruebas y fechas a través de la web cultura.umh.es La UMH ha abierto el plazo para solicitar la beca de la matrícula del curso académico 2017-2018. Tienen más información en la web estudios.umh.es La UMH convoca un concurso para el diseño del cartel y de las camisetas de la próxima carrera contra el cáncer de mama de AMAC-MEC. En este concurso pueden participar todos los estudiantes de grado y máster de la Universidad Miguel Hernández y el plazo de presentación de propuestas finalizará el 13 de mayo. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy martes 24 de abril. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces.